MÚSICA Continuamos con todo lo que está pasando actualmente. Al Lama es un pseudo protagonista porque realmente aunque presente pruebas y esté contando lo que esté contando, tirando de la manta, tenemos que ver las pruebas. Los españoles tenemos que ver esas pruebas de las que está hablando incluso el ministro Torres ya ha dicho que nunca ha pedido 50.000 euros, que cree no conocerle pero que si se demuestra que tenía contacto dimite. En fin, esto es, como estábamos diciendo al principio del programa, un verdadero sainete. Y por otra parte, voy a pedir a los compañeros que nos pongan alguna de las noticias que tenemos del cierre digital, pero fíjense, estos son los presuntos negocios de Aldama con Begoña Gómez y la exministra Rivera. Claro, es que Aldama también ha hablado de Begoña Gómez, de alguna reunión y de la exministra Rivera. Una reunión también, supuestamente, versión de Aldama tuvo con esta exministra para hablar de la España vaciada. Pero es que además seguimos poniendo titulares compañeros, pendientes estamos de este sábado, perdón, lunes 2 de diciembre. ¿Por qué? Pues porque va a testificar también el coronel Vázquez de la Guardia Civil, que condocó también Aldama, y que según nos dicen fuentes de la Benemérita, este coronel también perteneció al equipo de Hicharrondo, pero es que también ahí pasó el comandante Villalba, que también está en el caso Collo. Es decir, hay una serie de mandos de la Guardia Civil que han ido pasando por Hicharrondo, simplemente lo decimos como una serie de hechos, según nos cuentan fuentes de la Benemérita, pero que parece que han estado coincidiendo en varios perfiles profesionales. En fin, vamos a ver qué pasa con este coronel y alguna noticia más tenemos, ¿no? Compañeros, hay algún titular más para contar ese giro de 180 grados en el caso Aldama, quien es el coronel de la Guardia Civil asociado. Pues en esto estamos pendientes también porque las declaraciones del próximo lunes del coronel pues pueden ser absolutamente demoledoras. Es más, a José ha pedido que se le quite la condecoración Aldama impuesta por este coronel de la Guardia Civil, y, por cierto, que también recibió otros premios Aldama, como el Premio Mundial al Fútbol por la Paz. Esto es lo que también hemos contado en el cerro digital. En fin, bueno, pues bloque Aldama, vamos a ver hasta dónde llega, pero vamos a hablar también de esta última hora. David Sánchez, hermano del presidente Pedro Sánchez, que tiene que comparecer en enero próximo, ya del 2025, citado en calidad de investigado por la jueza del juzgado 3 de instrucción de Badajoz. José María, bueno, última hora, ¿qué es lo que tenemos con el caso David Sánchez? Bueno, nos ha pasado el informe final de la UCO. Hemos tenido también acceso a los correos electrónicos. Obviamente no podemos dar relado de ellos porque la misma jueza no hubiera sido necesario, pero incluso ha querido porque la verdad es que es una jueza que está llevando el procedimiento con un rigor y una elegancia absoluta. Y nos ha exigido, obviamente, que no manifestamos el contenido de esos correos electrónicos porque obviamente son comunicaciones privadas, como es lógico. La jueza, ¿por qué ha llamado a este señor junto al resto de imputados, o investigados, como hoy en día se llaman, incluido al presidente de la Diputación de Badajoz? Pues obviamente porque ve indicios de delito. Claro, si no hubiera indicios de delito no te llaman a declarar, te archivan la causa sin más. Es decir, que de ese informe de la Guardia Civil y de, por supuesto, el material instructor, hay indicios de delito. Bueno, desde el punto de vista de mi cliente Manos Limpias, desde luego, como mínimo, la malversación, que es por lo que se presentó la querella, y, por supuesto, ese tráfico de influencias que ha existido para que este señor pudiese desempeñar ese puesto. Como novedades, bueno, la línea de defensa, yo tengo claro, de este señor cuál va a ser. Es decir, él asume que no iba a trabajar y su línea de defensa va a ser decir que él teletrabajaba. Sí es cierto que hay una serie de correos, que con esto no estoy violando, lógicamente, lo que exigía la jueza, que era que no diera mostrar lado de los correos en sí, pero hay una serie de correos en donde ellos han, desde el año 22, o sea, no desde el principio, donde dan a entender o donde intentan dejar un rastro de que había un teletrabajo consentido y tal. Nosotros partimos de la base que ellos falso, absolutamente, y, por tanto, bueno, el día 9 de enero veremos las explicaciones que nos da este señor. Pues veremos el próximo 9 de enero y, por cierto, que no pase con los correos, como ha pasado con los correos en la Fiscalía General del Estado, que también el informe de la UCO muestra claramente ese serial de correos y de WhatsApp, entre ellos, intercambios de información sensible de la pareja, de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ahí lo dejamos. Ahí también tenemos otra cuestión. Bueno, pues ya saben que somos el azote de los corruptos. Vamos a abrir un segundo bloque, como les vamos anunciando, y en breve nos vamos a ir al rincón de la espía. No se lo pierdan. Como os estábamos contando al principio, Canarias juega un papel fundamental en la geopolítica, en la geostrategia mundial, pero no solamente Canarias, y la inmigración ilegal o irregular, cada uno que le ponga la etiqueta que quiera. El caso es que no llegan legalmente a las Islas Canarias en Patera o en Cayuco. Y también tenemos las costas africanas, tenemos a Marruecos, tenemos a Senegal, tenemos a varios países y, por otra parte, también tenemos ese conflicto en Oriente Próximo. En fin, vamos a la hora de geopolítica y geostrategia a nivel mundial. Nuestro experto, Jorge Garris, hablamos de inmigración ilegal. Fíjate que lo que va de año, llevamos 40.000 inmigrantes que han entrado en Canarias de manera irregular. Sí, es una realidad, es una realidad tanto en Canarias, que proceden de Senegal, o bien a través de lo que es Mauritania, a través de lo que es también el Sagar español, ya Sagar marroquí, porque el propio gobierno de los Unidos ya se lo ha concedido prácticamente. Con lo cual, ellos juegan con esa gran plataforma para llegar a la zona más próxima a Europa, que es Canarias, efectivamente. Pues en esto vamos a ceder un pequeño paréntesis, un pequeño inciso que ahora seguimos contigo, porque tenemos también otro invitado esta noche, que es Jorge Gómez, que está con nosotros. Él es experto también en geostrategia, es ex CNI, y ha publicado también, pues tiene diversas publicaciones. Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Encantado de estar con vosotros. Pues un placer, y te voy a hacer una pregunta muy directa. ¿En qué punto está el conflicto Rusia-Ucrania? Bueno, estamos yo creo que en el momento más complejo desde que comenzó el conflicto. El apoyo previo al cambio de presidencia en Estados Unidos se ha intensificado, se ha autorizado a Ucrania a utilizar misiles de más alcance, y digo más alcance porque se están utilizando términos absolutamente erróneos, se están utilizando términos de largo alcance cuando realmente estamos hablando de misiles tácticos de corto alcance, de 150, 200, 300 kilómetros. Eso no son misiles de largo alcance. Pero bueno, se ha permitido la utilización de este tipo de armas, que antes procedíamos de una guerra que yo he catalogado de la guerra de la broma, porque esta guerra parece una broma, es decir, Rusia puede violar, traspasar todas las líneas rojas que quiere, y Ucrania tiene que pedir permiso para atacar a Rusia en su territorio, como si no estuviera en guerra con Rusia, o como si la guerra tuviera que realizarse solo en territorio ucraniano, donde Moscú puede hacer lo que quiera. Moscú dice que no soldados de la OTAN, eso es una línea roja, pero trae soldados norcoreanos, trae mercenarios africanos, no pasa nada. Moscú dice que tenían previsto poner lanzaderas de misiles de la OTAN en Ucrania, eso es algo infuturible que alguien se inventó en esa narrativa, pero de hecho los que han colocado lanzaderas de misiles nucleares en Bielorrusia han sido los rusos. Es decir, el ruso parece que todo lo que está diciendo es lo contrario a lo que va a hacer. No parece, es así. Y dentro de esta dinámica, en los momentos actuales ha lanzado un misil balístico, pero ahora dice que cualquier reacción por parte de Ucrania será contestada en la manera que ellos consideren. Han modificado el uso del armamento nuclear, bueno, han destrozado realmente la disuasión nuclear que nos mantenía en equilibrio y en paz desde 1945, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y sigue con esa especie de tensión permanente a que podemos utilizar armamento nuclear. Yo no lo creo, pero yo creo que testan perfectamente el miedo de una Unión Europea que no estamos preparados para enfrentarnos a ellos, de un Estados Unidos con un Trump interesado en que estos conflictos no le desgasten, porque la parte importante para ellos ahora es Asia-Pacífico, y por tanto estamos en un momento en el que ayer hubo un ataque masivo a toda la estructura eléctrica de Ucrania. Y eso solo tiene un objetivo, aparte de estar prohibido atacar infraestructuras críticas, solamente tiene un objetivo, que la población civil sufra mucho más con la llegada del invierno, y por tanto pudiera ocurrir que todos estén jugando a sentarse a negociar, pero a sentarse a negociar en las mejores condiciones para cada bando, claro. Nos vamos a quedar con esto, sí Jorge, porque seguimos avanzando aquí en la mesa que tenemos abierta a debate, pero se tienen que sentar a negociar, eso está claro, por lo tanto, por lo que comentas, el fin de esta barra no está cerca. No, yo no creo que esté cerca, porque las condiciones que va a marcar Rusia no son aceptables para Ucrania. Es decir, ¿cómo puede ahora Ucrania, después de cientos de miles de muertos, por ejemplo, aceptar la pérdida de territorios, solamente aceptar la pérdida de los cuatro territorios, Donetsk, Lugansk, Gerson y Saporilla, significa la pérdida de la salida al mar de Ucrania, y eso es economía, es más que la guerra. Es decir, los productos agrícolas no serán competitivos, puesto que solo les quedará un puerto muy al sur y eso encarecerá sus productos. Por tanto, yo me temo que las condiciones no van a ser aceptables. Nos quedamos con ese mensaje. Muchas gracias, Jorge Gómez. Buenas noches. Buenas noches a usted. Gracias, buenas noches. Tenemos esa parte de momento, las palabras, la información que nos transmite este experto en la estrategia, y nosotros nos vamos al otro lado del mundo. Estábamos con Marruecos, Canarias, y luego también, muy interesante, vamos a hablar de Israel y del Líbano, pero seguimos con Canarias, Marruecos, Cioto y Melilla. ¿Por qué no se atajan a las mafias de las pateras y los cayucos? Nosotros hemos llegado a esta apariencia digital que tenía los motores marcados por salvamento marítimo, que esos motores eran robados literalmente en el moillarguineguín, por no decir otros sitios, pero eso lo tenemos súper localizado. Se camuflaban en barcos que salían de las palmas de Gran Canaria a Mauritania, se camuflaban con lavadoras y frigoríficos viejos que se iban para allá, para ser desguazados. Ahí se revendían esos motores por 4.500 euros, volvían otra vez con otras pateras y cayucos, y esto se devuelta continuamente, aparte que hasta han llegado a pagar entre 1.000 y 2.000 euros por pasajes a los, bueno, vamos a llamar los capitanes o de capitanes mafiosos que se dedican a trasladar personas ilegalmente y que algunos pierden su vida en el mar. Pues sí, te voy a decir, efectivamente, y también hay participantes naves nodrizas, porque todos sabemos que un cayuco no puede llegar de la costa de Bordania o del Sahara, justamente hasta Canarias, que conoce Canarias, conocemos Canarias, las aguas como son, es prácticamente imposible, es algo infantil, hay naves nodrizas también. ¿El por qué? Pues todos los monos se bajan del porqué, porque hay un grandísimo negocio con todo esto, hay gente que está lucrando y aparte hay interés, lógicamente, de que haya ese flujo migratorio de forma irregular hacia las Canarias. Yo recuerdo que los flujos irregulares, que se consideran como una amenaza siempre en cualquier Estado, igual que en el Estado español, los flujos irregulares es un arma, un arma de utilización geopolítica, y escribí de esto hace mucho tiempo, en el que incidía de cómo un Estado se necesitaría de entrar en guerras, mucho antes, aparte de una guerra híbrida, de cómo se pueden emplear los flujos migratorios, lógicamente, pues para crear una especie de desestabilización. Luego ya, en términos políticos, no puedo entrar, ni voy a entrar en términos políticos, pero evidentemente cada país o cada Estado, depende de su ser político, actúa de una manera o actúa de otra, pero es evidente de que las mafias campan a sus anchas porque tienen toda la vía libre para llegar a Canarias. Nosotros, de hecho, hemos destapado en este régital, algunas, en este caso Fundación, Respuesta Social del siglo XXI, que hemos invitado a algunos de los exmonitores que no han podido estar con nosotros, pero ¿cómo llegan a cobrar? 3.000 euros al mes, por menor, extranjero no acompañado, por MENA, y luego no cumplen. Esta fundación, por ejemplo, está imputada, ha sido investigada por la Guardia Civil y por la OED, incluso con fondos europeos, concedidos en el anterior gobierno, con Ángel Víctor Torres, precisamente, también ya todo este material se ha entregado a la Fiscalía Europea. Es decir, estábamos hablando de negocios, de, bueno, es que son millones de euros, sin fiscalización y control, por cierto. Y, aparte, siempre hay que pensar quién está detrás, quién está interesado en todo esto, en que cada día haya más flujo migratorio en Canarias, en Ceuta y en Melilla. Hace poco hemos leído de que el propio rey, Mohamed VI, ha convocado a una especie de coordinadora de entidades civiles, que lo que procuran, como todos sabemos, en un plan ya preconcebido, era con soberanía o, incluso, coger la soberanía de Ceuta, Melilla y de Canarias. Es decir, repito, es un arma de educación geopolítica, la migración descontrolada, que poco a poco va creando ahí un caldo de cultivo, va creando un problema migratorio, un problema humanitario, que al final ya la posee lo que actúa es como de quinta columna, para luego, tranquilamente, poder, entre alguna manera, mucho más cómoda. Repito, primero, esa consoberanía del budismo político, que es posible que se llegue a ella, es posible, según los informes que hay, pero que al final ya la posee lo que interesa para ellos es la soberanía, para crear su gran Magreb. En Magreb lo tenemos ya creado, lo tienen creado con el Sáhara, con parte de Argelia, que van quitando Argelia, con esa parte de Mauritania que van quitando, y el apuntalamiento por parte de Estados Unidos, porque lo ven como un tapón, un nube no estable, para lo que es todo el yihadismo que actúa en el Sahel, al caer del marido islámico, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, repito, el enclave de Canarias, recordemos que Canarias tiene sus aguas profundas, tienen teluro, tiras raras, son importantísimas para el futuro, por ejemplo, los coches eléctricos y esa energía limpia, entre comillas. Con lo cual, repito, es una acción política a largo plazo, sin prisa pero sin pausa, para lograr una soberanía. Claro, de hecho, ponemos en valor varias cosas. Bueno, aparte de esto, la CIA desclasificó miles de documentos en lo que tiene que ver con la marcha verde y el Sahara, que España todavía sigue teniendo una tutela, de todas las maneras bajo la ONU del Sahara. Y por otra parte, abrimos una pregunta. Presuntamente, podría haber documentos todavía, a lo mejor, sin desclasificar en relación a las aguas canarias, Ceuta y Melilla, en fin, un poco, apuntando lo que estás diciendo, porque esto es una pregunta que deberíamos hacernos todos los españoles. ¿Existe documentación todavía que no ha visto la luz sobre las aguas canarias, por ejemplo? Pues, seguramente, hay prospecciones hechas, hubo compañías extranjeras muy interesadas en la explotación, bueno, también compañías españolas, alguna compañía española fue bloqueada a favor de compañías extranjeras, evidentemente, hay un interés económico tremendo, lo que hay ahí, que hay, repito, muchas tierras raras, mucho teluro, que es un material preciado para cualquier tipo de tecnología de quinta generación. También hablamos de crisis humanitaria, porque nosotros en el cierre digital llevamos muchos años investigando la inmigración irregular, yo incluso he estado en Nigeria también, con autoridades nigerianas, viendo también, por cierto, de otro dato interesante que la gente tiene que saber, la diferencia entre tráfico de personas y trata de personas. Y en este caso, por ejemplo, en Bení, la frontera con Nigeria, se hacen rituales de magia negra para captar víctimas, mujeres menores de edad, adolescentes o mujeres, para luego traerlas aquí para trata de seres humanos. Nosotros también hay que ponernos sobre la mesa y también la parte humana, porque algunos usuarios de estos centros de menores en Canarias nos han llegado a decir que lo veían como una excursión, vamos en Patera, a los niños adolescentes o jóvenes ya de 18 años no nos cobran nada, estamos en un mes en un hotel con piscina, y luego volvemos otra vez a casa, y no pasa nada. Esto nos lo han manifestado a nosotros. Y por otra parte, también es cierto que en algunas áreas de Canarias, vecinos y que han denunciado robos por parte de inmigrantes que han llegado en Patera, obviamente no tienen nada que comer, no hablan en el idioma, no tienen trabajo, no tienen nada, pero sí que es verdad que ha habido asaltos, robos, han roto mobiliario de estos centros de acogida, es decir, hay que poner todo sobre la mesa. Los que pierden la vida en el mar, pero también los que llegan aquí, que efectivamente también pueden cometer delitos o violaciones, etc. Es decir, hay que ponerlo todo sobre la mesa. ¿Y cómo se para esta crisis humanitaria? Porque en el año 2024 hemos batido récords de llegadas ilegales a Canarias. La solución más fácil es primero apoyar al país de origen desde el punto de vista político y económico, para que sea el propio país de origen que contenga ese flujo migratorio, pero por todos los medios, apoyando a las policías, apoyando a los condos aduaneros, impidiendo de que las mafias actúen como quieran en esa costa, en ese país de origen, y aparte de eso, un compromiso por parte del gobierno, un compromiso pero sedaciente. Y luego, por último, desde el punto de vista nuestro, pues tener que emplear las capacidades no esas aduaneras y coercitivas para impedir que de alguna manera lleguen de forma descontrolada a nuestro territorio nacional. Porque, repito, la migración irregular, descontrolada, es difícil de gestionar una vez que llega a tu territorio, porque te provoca muchos problemas. Como tú has apuntado, esos problemas son casi casi inevitables. Si no fuera así, no emigrarían. Pero ellos emigran, yo he conocido gente emigrante de la Universidad Nacional del Congo, de la República del Congo y demás, que me contaban sus experiencias y la de que conocían, que ya habían oído. Y, hombre, ellos van pensando, efectivamente, además hay películas y reportajes documentales, van pensando en un mundo mejor, una vida mejor, ¿no? Aunque muchos de ellos saben que es mentira, que es mentira, pero muchos de ellos son hasta incluso obligados a participar. Pero los que participan, que por supuesto, que van muchísimo enero, entre comillas, los récords del pueblo, no cualquiera puede emigrar, no hay que pagar mucho peaje, pues ellos van pensando en un mundo mejor. Pero, repito, la migración descontrolada, no la regular y ordenada, sino la descontrolada, es la que produce unos problemas que al fin y al postre se tornan casi casi ingestionables. Y que además Canarias es, sí, vamos contigo ahora a hablar de ese tema, Canarias tiene una situación geoestratégica, en mi ideal en el mundo, eso lo sabemos, es una plataforma tricontinental y que está en el punto de mira. Siempre lo ha estado. Y claro, el tema de la ley de extranjería, que ahora se quiere retocar, bueno, no hay tan poca consenso, de momento. Yo, de luego, todo lo que estamos sufriendo en materia de extranjería, de luego, lo que ha dicho nuestro querido Contartulio es absolutamente cierto, lo de que si no se ayuda al país de origen, es imposible realmente frenar esa inmigración incontrolada, ya constaba así en el Plan África, por ejemplo, o en el acuerdo bilateral de España con Argelia, pero hay una cosa, yo, lo más inteligente que he oído en materia de inmigración, en los últimos, diría, claro, uno ya tenía bastantes años, 40 años, fue un discurso de Blas Piñar en el Congreso de los Diputados hace muchísimos, muchísimos años, donde ya, digamos, pues dibujó la situación actual que tenemos, lo hizo en el año 81, en un debate en el Congreso de los Diputados, yo realmente era entonces un adolescente, pero sí que me interesaba mucho cuando hablaban algunos diputados, en especial, Blas Piñar, en la legislatura, que fue diputado, y él sí que planteaba lo que iba a pasar, y lo que ahora mismo está pasando, si los inmigrantes llegan a España, como decía Blas Piñar, no por nada, sino porque tienen hambre, es decir, porque están en una situación dramática en su país, y a qué países van, pues obviamente, desde luego, el primer factor para que no vengan es lo que se nos acaba de decir, es decir, es logicamente ayudar al propio país, es decir, que no estén en esa situación calamitosa, mientras tengamos el sistema económico que tenemos, de explotación de unos pueblos a otros, obviamente, ese flujo se va a incrementar, al margen ya de los intereses políticos que pueda haber, por supuesto, desde el punto de vista geopolítico, que de eso, obviamente, aquí tenemos un experto, yo de esto no entiendo, pero sí que hay una cosa también, desde el punto de vista individual, que es clara, ¿a qué país vas a ir? Pues al país que te lo pongan más fácil, obviamente, al país donde sea más fácil trabajar en negro, al país donde no te sancionen si trabajas en negro, al país donde más fácilmente te regularicen, ahora hemos visto que ha habido recientemente una reforma del reglamento de extranjería que se va a aplicar al año que viene, suponiendo que este gobierno siga, ya veremos, no pudieron aprobar la ley de extranjería porque Junts y otros grupos independentistas de apoyo del gobierno se negaron a aprobarlo porque era un desastre, pues obviamente en ese reglamento de extranjería es que han sacado una nueva forma de arraigo, que es el arraigo de segunda oportunidad, que esto a la gente le está pasando desapercibida, ¿en qué consiste ese arraigo de segunda oportunidad? Oiga, usted es un inmigrante y no ha podido renovar sus papeles, es decir, ¿por qué no cumple los requisitos para renovar su autorización de extranjería? No tiene este problema, a usted le dejamos quedarse con este nuevo tipo de arraigo, es decir, el problema es que si tú sabes que hay un país en Europa, en este caso España, ¿dónde es tan sencillo quedarse? Y esto lo puedo decir, vamos, ya no solamente como abogado sino como profesor, es francamente fácil quedarse en España para un inmigrante que entre irregularmente, es muy, muy sencillo, a poco que se asesore bien, desde luego se queda en España, ¿por qué te vas a ir a otro país? Te quedas aquí, claro, y luego, y termino ya, si no tienes una atención, desde luego, desde el punto de vista interior, correcta en lugares de alto riesgo como las Canarias o como Ceuta y Menilla, pues ya tienes un problema absolutamente terrorífico. Está claro, de hecho, Canarias, que somos esa plataforma tricontinental, somos realmente la puerta, la frontera para toda Europa y la puerta para África, pero claro, con el nuevo puerto de Acla que está construyendo Marruecos por todo lo alto, pues nuestros puertos, tan importante como el de Las Palmas, puede perder un protagonismo importante y económicamente nos puede dañar no solamente a los canarios sino a los europeos y además esa competición de los productos agrícolas de Marruecos que hay hacia, en concreto, los primeros agricultores canarios pero también el resto de España, es decir, que hay descontento, miremos por donde miremos pero sí que es verdad que también conozco historias personales, tiene gente que quiere mirar efectivamente desde África a España, como está diciendo José María, porque es más fácil quedarse, porque bueno, tenemos una normativa que aún no se acaba de cumplir o no se aplica o laxamente y bueno, pero efectivamente luego no tienen ni para comer, como decías muy bien. Vamos a abrir otra ventana, Oriente Próximo, Israel y el Líbano, también conflicto candente, aunque el primer ministro realista ha dicho, bueno, a todo el fuego con el Líbano, vamos a ver, espero que dure, que acabe, también este conflicto cruento que está habiendo en toda esta zona y a ver qué es lo que pasa. Altolfo en el Líbano porque está Gilbola, es una forma de ganar tiempo porque Gilbola es el brazo de Irán. Irán tiene varios tentáculos, que son Gilbola, que los tiene sobre todo en el Líbano, tiene a Hamas, en la Franja de Gaza, tiene al que era antiguo, el gobierno de Siria, al que apoyaba, y tiene a Sutilis en Yemen, con lo cual esos brazos geopolíticos, le hacen geopolítica por parte de Irán, que es la contra de lo que está trabajando Israel en contra de ellos con el apoyo de Arabia Saudita y cuanto más están cerca Israel con Arabia Saudita es como se produjo ese ataque de Hamas en Gaza, curiosamente. Entonces, repito, ese alto al fuego es un alto al fuego porque es para ganar tiempo, porque Israel está haciendo una labor muy buena de control en Gaza, bueno, muy buena entre comillas, habrá gente que no lo entenderá así, están expulsando población palestina hacia el desierto de Sirahí, hacia el Negev, y lo que están haciendo es cuarteando Gaza, igual que en cuarteos y escordaria, cuarteando Gaza con pasadizos, con trochas, tipo trochas, hasta cinco, con corredores, corredores de grafa, aparte de Filadelfia, y más que están para cuartear la zona, porque siempre que uno tiene que trabajar en un sitio como Gaza, que tiene una red subterránea de túneles, con apoyo de Irán, con dinero de Irán, que fue construyendo durante años, que equivale a la mitad del metro de Nueva York, es increíble lo que hay ahí, pues obviamente para poder controlar eso tienes que cuartear, ¿no?, tienes que cuartear el territorio, igual que ha hecho con Cisjordania, Cisjordania se ha cuarteado, ¿por qué?, porque si Cisjordania estuviera unida bajo el poder palestino, Israel desaparece, pero por términos geopolíticos y geosatégicos y de pura teoría militar, desaparece completamente Israel, con lo cual Israel para sobrevivir tiene que tener como tiene Cisjordania controlada, estoy hablando desde el punto de vista israelí y tiene que tener lógicamente a Gaza lo que está haciendo, si quiere sobrevivir, porque se ha dado cuenta de que si no hace eso Israel no va a poder participar de ese proyecto que tenía el propio príncipe heredero de MBS, de Saudita, de hacer durante el próximo oriente medio la nueva Europa. Esto viene por ahí, arranca del pasado 7 de octubre del 2023 con esa matanza de realitas y desde entonces se desata todo el conflicto que estamos viendo porque además Israel va a formar parte de ese marco proyecto del que estás hablando y se produce esa matanza del famoso 7 de octubre y que todo el mundo lleva con pena, con duelo en el corazón un año después y que realmente truncó esa alianza de momento. Y es duro decirlo pero claro si se gana el proyecto por lo generalmente primero Israel no quiere quedarse solo tiene que tener amigos ya tiene amigos con Egipto tiene amigos con Marruecos el Ege Magreb tiene amigos en la de la Saudita aunque le han trocado ahora lo que es el ataque de Hamas pero lógicamente Israel no se queda solo quiere participar de ese proyecto y desgraciadamente desde el punto de vista humanitario es duro decirlo pero a los palestinos ahora le sobra a todo el mundo o sea no lo quiere nadie a todo el mundo se molesta a los palestinos salvo a Qatar en algún país más que tiene otro tipo de interés para ese macro proyecto que es un proyecto que encima enlaza con la India y contrarresta lo que es el collar de perlas de los chinos que van hasta Djibouti que hablaría de África hablaremos de la presencia de China y de Rusia a través de los Wagner en África que ha expulsado a la Unión Europea y lo gente de ese dinero con los recursos ¿cómo se canaliza? pues se canaliza a través de Djibouti que es a los chinos es decir y para contrarrestar ese collar de perlas está un collar el collar de diamantes en el que está participando la India llegando incluso hasta Mongolia y que tiene contacto con ese nuevo proyecto de MPS de Oriente y Medio eso es un tema que bueno muy poquita gente lo sabe ver pero si tú coges el mapa y sabes un poquito y trazas líneas lo entiendes a final coincide a nivel de política internacional bueno de derecho internacional estamos hablando de geopolítica España ¿qué papel crees que ocupa? bueno España yo creo que ocupa históricamente una cierta importancia hemos tenido en los últimos años sobre todo en el periodo Felipe González incluso también en el periodo de Aznar y sí que es cierto que empezamos a caer en el ostracismo más absoluto cuando llegó Zapatero al margen de que por supuesto mejoraron nuestras relaciones con Venezuela de forma exponencial cosa beneficiosa para el gobierno correcto de Venezuela y luego ya no hemos tenido ese desarrollo internacional que sí que tuvimos y ese protagonismo en la época de Felipe González esto es algo tremendo y luego en cuanto claro yo no quiero competir en conocimientos porque por supuesto no habría lucha ninguna porque no me puedo comparar lógicamente al experto que tenemos no se invita ni siquiera aficionado pero sí que es cierto que desde mi punto de vista el gran problema que ocurre en esa zona del mundo deriva del 14 de mayo creo que era del 48 que es el momento en que se crea el Estado de Israel la creación del Estado de Israel y la forma en que se creó supuso desde mi punto de vista un gran problema y un problema que no se ha superado desde la creación de la OLP en su momento con Yasser Arafat etc. hasta el momento presente bueno pues tienes a un a un colectivo que es el colectivo palestino que como muy bien ha dicho nuestro experto hoy en día prácticamente ya aparece el escarabajo de Kafka ¿no? prácticamente nadie ya es molesto por desgracia para todo el mundo y yo desde luego no puedo dar soluciones no tengo ni idea porque es un tema complejísimo sí que es cierto que hay que apoyar a las víctimas de terrorismo las que sean sean israelitas o sean o sean palestina y luego una vez que uno por supuesto tiene que pues vamos posicionarse en contra a los terroristas ya la opinión de cada cual es es libre yo desde luego siempre he apoyado lógicamente pues las reivindicaciones de los palestinos eso lo tengo clarísimo de luego pues vamos pues vamos a otro dato interesante y es al micrófono nos hablabas de ahí un aspecto que tiene que ver incluso religioso ¿no? que nadie cae en cuenta en este conflicto yo quiero recordar una anécdota que tengo el año que se toma la basílica de la natividad esa navidad yo estaba allí esa noche buena y había un toque de queda de 23 horas en Belén yo estaba en Jerusalén alojada y nos escoltaron a la misa del gallo la policía militar israelita y cuando entré había un dispositivo de seguridad espectacular porque ya sea fácil iba a acudir esa noche buena pero había una supuesta que podía haber darse un atentado para acabar con su vida o sea que que es verdad que querían acabar con la vida de ya sea fácil eso es cierto y esas informaciones que había esa noche y ya finalmente no acudió precisamente por un dispositivo de seguridad pero ahí me di cuenta de lo importante que es Israel para el mundo todas las miradas estaban puestas ahí el espacio aéreo España y Israel estaba aferrado muy poca gente pudimos ir en esa fecha nos autorizaron y me di cuenta de la importancia que tiene Jerusalén para el mundo y que si pasara algo en esa ciudad me refiero a nivel tiroteos bombas destrucción eso sería no habría marcha atrás ya en este planeta yo considero que es la ciudad más importante del mundo de las ciudades más importantes del mundo a nivel también geopolítica geostrategia sino corregirme y desde luego eso no lo puedo olvidar o sea lo tengo muy grabada esa imagen de la importancia a nivel mundial que tiene un territorio pequeño en kilómetros pero fundamentalmente la historia de la humanidad ese matiz que querías contarnos Jorge si soy capaz de explicarlo en pocos minutos porque esto va a tapar mucho efectivamente el sionismo cuando todo el gel crea el sionismo de crear un estado un estado para el pueblo israelí que estaba en la diáspora as que nazis y demás cuando Ben Gurion proclama el estado de Israel después de ese plan que había de la ONU de esa partición de la parte israelí la parte palestina el basamento siempre es religioso es que a ver si soy capaz de explicarlo en pocos minutos como he dicho antes el basamento es la Biblia la Biblia la Biblia hebrea el Pentateuco la Torá la Biblia hebrea que estaba escrita y muy poquita gente en el mundo sabe hebreo lúbrico estaba escrita en consonantes los puntitos que aparecieron después para dar la intonación son de los maseretas que hubo tres escuelas y ganó una de ellas es decir es una clasificación y una forma de una versión de la Biblia antigua cuyo repito estos documentos no están en ninguna parte pero sin embargo esa Biblia que al final nadie entendía en la comunidad judía en Alejandría fue traducida al griego con lo cual se perdió mucha información en la traducción se perdió mucha información y luego después otros pueblos fueron traduciendo de esa Biblia se togita al griego a las nuestras con lo cual por ejemplo Bereshí para elogín al principio fueron los elogín es decir los señores lo tienen en su Biblia Yahvé era un elogín no Dios se traduce como elogín como Dios no Yahvé que se traduce como el Señor era un Dios era un elogín del conjunto de dioses y Yahvé es el que manda a Abraham el que le cambia el nombre de Abraham a Abraham y el que lo saca de Sumeria de Ur lo va llevando hacia la tierra de Canaán y todo eso Yahvé hay que leer el Génesis hay que leer el Éxodo hay que leer los números entonces Petroteco y darse cuenta lo que Yahvé les manda y Yahvé les manda como les mandó en su tiempo el sometimiento y la destrucción de todos los pueblos colindantes esta aportación también para poner este broche nos vamos a publicidad porque nos queda todavía una exclusiva muy importante para dar esta noche a la mental indiscreta ya saben que seguimos siendo el afecto de los corruptos y no se lo pueden perder ahora volvemos y no se lo pueden perder ¿te gustaría perder esos kilitos de más? ¿volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de la Costa del Sol moon Gracias por ver el video